Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal chicos Estamos de vuelta con 7DS Grand Cross chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal chicos Hoy os voy a enseñar mi equipo y os voy a pedir ayuda ¿Por qué os pido ayuda? ¿Vale? Pues mira, pues mira, hay tanta cosa que ya no sé realmente casi cómo mejorar ¿Vale? A ver, no al 100% pero sí que básicamente me queda un poquito atascado Y realmente pues os pido a ver ayuda, ¿vale? Consejos, dejadme en la descripción a ver qué os parece mi equipo Cuál de estos personajes pues lo utilizaríais en PvP Que por cierto estoy en rango platino y creo que no tengo pensado subir más de platino O sea, a ver, por ahora estoy en platino 5 ¿Vale? Sé que más adelante pues te dan como 50 o 60 gemas Pero de momento como veo que el equipo hasta que no tenga un equipo mejor Pues realmente de momento no me moveré ¿Vale? Que tampoco estará mal 35 gemas más o menos a la semana ¿Vale? Bueno, y un poquito de dinero que yo sí que realmente invierto más o menos Pues bueno, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que llevamos por aquí Joder, por favor, lo de ataque de un titán que mañana se va Y mañana haremos pues un view de lo que nos da, ¿vale? Vale, pues este es mi equipo principal que la verdad Tampoco es que haya mejorado muchísimo Llevo a escanor verde que creo que en PvP ahora mismo el escanor rojo pues está a petar Básicamente Veis que mi CC pues es de 129.000 Realmente pues un poquito caca realmente Gauder al libero 80 que está, está bastante roto Gauder pero el mío O sea, todavía le queda, no sé por qué no me funciona Correctamente, en fin A ver, llevo aquí a King básicamente y a Arthur Vale, ¿cuál es el problema? me diréis, ¿cuál es el problema? Vale, resulta que creo que tengo que cambiar el equipo básicamente El problema es que no sé si tengo o al menos mejorar lo que es el CC ¿Vale? Que es lo que realmente necesito ayuda El tema de las equipaciones porque me parece algo lioso A ver, sé que es esto O sea, es que fíjate en las estadísticas Tal, ¿no? O sea, perforación, ataque Mucho jaleo para mí, la verdad El tema de grabar luego está O sea, que no veo Ahora mismo de grabar no lo veo Supongo que para subir a UR Tengo que llenar esto Pero es que este ya tengo con 5 estrellas O sea, fijaos la perforación que lleva Y el ataque que lleva Este escanor La verdad que Entre esto La pasta cuesta mogollón de pasta Y de verdad no sé qué hacer Yo creo que el escanor está bastante bien hecho Por ahora Yo creo que está bastante bien Lo que no sé si tengo que subir la Lo que es el link del personaje Porque lleva a A Merlin Verde Que recién también la conseguí Pero claro La escasez de materiales, chavales La mierda esta Que bueno En las órdenes Pues se puede conseguir una vez a la semana Que bueno No va dentro de lo que cabe La mazmorra SP Que bueno Cada 8 y pico horas Pues puedes intentar A ver si te tropea Es bastante Bastante escaso este material En fin Por eso no avanzo realmente Si pillo oferta Pues realmente sí que pillo El tema de material Pero oye No todos los días Obviamente O sea Vale Luego el tema de El tema de Cauder Que recientemente También lo conseguí Vale La equipación Que creo que lleva Básicamente 5 corazones ¿No? O 3 O 4 corazones 2 defensas Aunque también he visto Por ahí Gears Que son de Full defensa Para que aguante Porque es que creo que Este personaje Pues oye Poco más de Da que sí A ver Para tocar los cojones Realmente Porque ojo Porque su ulti Vaya tela Aumenta un 10% El ataque de todos los aliados Y encima Revienta lo que son las Cuando tu contrario Cuando va a utilizar ulti O sea Te revienta Las bolitas esas Para cargar el ulti O sea Es que tiene cojones Encima con esto Pues te carga Aumenta los rangos De habilidades O sea Está bastante cheto Pero creo que esto Está bastante manejado En PVP Creo que Como te topes Con un Con un top O sea Te va a reventar Básicamente Me los estoy encontrando Y me están Bastante Reventando La verdad O sea Que cojones Tío Luego tenemos por aquí A Arthur Que la verdad Está bastante bien Ya que con esto Pues Tiene para subir Attack y defensa Y con esto Pues es inmune Ojo con el La carta dorada Es inmune A A cualquier mierda Creo Excepto Congelación Y demás No estoy seguro Ahora mismo O sea Cualquier inmune Es inmune A cualquier cosa Creo No estoy seguro Ahora mismo Luego está El tema De King El King azul Que traen en la historia Que no está nada mal Lleva esta Equipación De Creo que Cuatro corazones Dos defensas También Es que es mucho dinero Es que es mucha pasta Mucho oro La verdad Mucho oro Y el tema Y el tema De la equipación Chaval Es que me quita mucho Porque encima Son las Las putas piedras Vale Me diréis Pero aquí Puedes ponerte Ese O sea SR O sea Quiero decir Aquí Para que resulte Más barato En tema de oro Es que es verdad Que podemos poner De rango inferior Pero es que No estaríamos Aprovechando Las estadísticas Realmente Al 100% Pero económicamente Pues sí que saldría Más En tema de oro Pero bueno Este es mi king Ataque 7000 4000 defensa 92 DPS Es que me parece Muchísimo El tema De De Entre subir El propio Personaje principal Más el link Es una puñetera Burrada Luego A ver O sea Tengo por aquí También a este Bueno A este Meliodas Ahora lo uso A ratos Que tampoco está mal Este Meliodas Realmente Vamos a ver Que lleva por aquí Este Meliodas Full salud Casi más 2 De defensa También de equipaciones Es decir Que llevo Llevo Bastante escaso En Tema de Materiales Y demás Y eso que Voy farmeando Este sí que estoy En proceso El demonio Meliodas Azul Que recientemente Lo conseguí Así de Jijis Que menos mal Ya era hora Que me tocara Pues algo top Sinceramente Es una puñetera Barbaridad En ataque y demás El equipo De momento Lo que le llevo A ver Este Buah Es que hay 417 A ver si pillo Alguno más Pero bueno El demonio Lleva ataque 2.2 Que bueno Oye Es lo que hay Este sí que Tampoco O sea Tengo que encontrar A ver si encuentro mejores Pero El tema de las equipaciones Es que hay muchísima Cosa Me raya muchísimo Y no sé Cómo hacer Por eso os pido Ayuda Así que Si veis algún Personaje Hostia Sube este Cualquier cosilla Por mínima Que sea Chicos Ayuda bastante Me ayudaría Bastante A cómo mejorar Para el PVP En un futuro Vale Porque de momento Creo que no me No me planteo Subir más De lo que llevo En En Platino 5 Creo que era Si Platino 5 Porque creo que mi equipo No está a la altura Para darle más Sinceramente O es que soy yo Que soy bastante manco Que puede ser también Puede ser también Pero oye Vamos a ver Que llevamos también Por aquí También llevamos A Eren Jaeger De De Free Vale Que lleva unas cosas Impresionantes Que lo he visto en vídeos Y Está bastante roto La verdad O sea Se aumenta Prácticamente todo Ya que Encima esquiva O sea Es que tiene cojores Este personaje Que la verdad También está en marcha Lo tengo en marcha Para subir Y todo Lo principal Es que no sé Qué voy a hacer Ya con Scanor Si Es que estoy hecho Un lío Chavales Estoy hecho Prácticamente un lío También Llevo aquí A Merlin A 5 estrellas Del despertar El tema del equipaje Vamos a ver Es que claro Voy bastante escaso Como veis Bueno Escaso A ver Vamos a ver Que no veo mucho Bueno Llevo algo de SSR Pero bueno Cuesta Vosotros que le pondríais Dejádmelo en la cajita De comentarios Que me ayudaría Bastante Si sabéis De este juego También llevo A Helbrand Por aquí Que este sí que Pues toca Toca bastante Los cojones Con sus Con sus movimientos Ya que este pues Petrifica O sea Puede petrificar Igual que O sea Si tienes aquí A Helbrand Petrifica por dos O sea Toque de los cojones Y encima Puede quitar Esta esfera De ulti O sea Las bolitas De ulti La cual puede También tocar Bastante los cojones Pero bueno Está a nivel 60 Vamos a ir Personaje por personaje Ya que es muchísimo Muchísimo tiempo Lo que hay que hacer Muchísimo farmeo Que es lo peor De este juego El farmeo O sea Puedes estar aquí Media vida Pero bueno Lo bueno es que Este Meliodas Lo llevamos ya a nivel 70 Vamos a ver Para superar El siguiente límite Sería Bueno Nos queda un poquito más Para llegar al nivel 75 Voy a ir Personaje por personaje Me interesa Meliodas azul Me interesa Eren azul Merlin Este señor también Así que voy a ir subiendo Poquito a poquito Y lo demás A ver Este Gauder No Básicamente este Gauder Para Historia y demás Supongo ¿No? Meláscula puede estar interesante Houser azul Bueno Creo que el interesante Es el rojo Este si que puede estar bien Este personaje El Gustav Chicos Tanto para PvE Como PvP Creo O sea No lo he visto mucho Por Por PvP Pero oye Ventisca Axel Ojo Ventisca Axel Blaze Inflige un daño equivalente A un 220% Deshabilita las habilidades De recuperación Puede estar interesante Este también Y creo que tiene Habilidad de congelar Creo que tiene algún movimiento De congelar Este no Este puede hacer daño Crítico por 2 Este es el momento Que puede congelar La cual puede ser Interesantísimo O sea Gustav Para PvE Y PvP Pues puede ser Super interesante Así que me lo he subido A UR Y poquito a poquito Iremos consiguiendo Vale Tenemos también A Jericho Jericho verde La reina La god La godness Que bueno Como veis llevo la afinidad Nivel 5 Con esta skin Por favor O sea Madre mía Pues puede estar Bastante bien También No Ahí llevo Todo a full Sin evolucionar O sea También me interesaría Subir esta Jericho Sinceramente Vale Slayden me han dicho Que también puede estar bien O sea Mite unas castañas Decentes Creo O sea Vamos a ver las habilidades Inflige un daño Un 540% De seguridad Recuperación Y demás Y esto que O sea Es que si Combatís O sea Si lo veis en las batallas De jefe Es que vais a flipar O sea Sinceramente El aim puede estar También bastante bien O sea Que bueno A ver No es otra cosa De otro mundo Pero puede estar Bastante bien El tema de que Creo que quita Buffos O algo así Por el estilo O El tema de cargas De ultis Creo que también Toca los cojones Así que puede ser Una Una cosa interesante Kain Igual para PVE Erihok azul Puede servirnos También Evidentemente Esta rango A De tier list Creo Mi casa Levi Que como veis Pues me han tocado Chavales Me ha tocado Levi Me ha tocado mi casa Y me ha tocado Prácticamente el Eren verde El Eren titán Que se transforma Pero creo que está más roto El Eren No pay to win Ya No sé si me entendéis Vale Esta también puede estar bien Esta Elizabeth Este Lizander Creo que Lizander También puede estar Bastante nice Y creo que poco más Tampoco llevo gran cosa Sinceramente Tengo una cuenta De 854 mil Pero oye O sea Que opináis chicos Que personaje Haríais Cambio Para mi futuro equipo Necesito mejorar Sinceramente El CC Los personajes En sí Todo lo que sepáis Tanto de equipamiento De personajes Cualquier consejito Me ayudaría bastante A mejorar Y me gustaría Que lo vieseis en el canal Como va creciendo mi equipo Así que estaría bastante bien Pues que lo hiciésemos Crecer juntos Así que Bueno Cualquiera que jode Y todo eso Pues oye Puede ayudarme Vale He creado un canal de Discord En la cual dejaré la descripción La invitación Que bueno Eso caduca cada día Así que estad pendientes De eso Por si caduca Así que si os queréis pasar Pues oye Pues perfecto También voy Voy probando Aquí también pues tenemos A King Bram El equipo King Bram Como os he dicho antes King más Bram El Helbram Vale Que puede tocar La leche Pero creo que Actualmente Pues lo pueden desmontar Bastante más fácil Creo También tenemos a Merlin Aquí y tal 106.000 Y poco En fin Escanor Con Goddard La mayoría O sea Es que ya no sé Cómo hacer El puyete de equipo Y tal Ahí está Poquita cosa más chicos Así que Comentadme Si Qué mejor haríais Qué cosas tal La verdad que Me ayudaría bastante A crecer en este juego Así que nada chicos Me despido Espero que os haya gustado Y mañana Mañana en martes Nos vemos En cuanto salga Lo nuevo Que ya sabéis Que cada martes Pues actualizan Y veremos Qué cosillas Interesantes Nos trae este juego Así que Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao